El juicio de Sean Diddy Combs, uno de los casos más mediáticos y comentados de los últimos tiempos, ha marcado un antes y un después en la atención pública hacia las figuras del mundo del entretenimiento, acusadas de crímenes graves. Ahora, tras meses de especulaciones, rumores y denuncias explosivas, finalmente se ha confirmado una fecha para el proceso judicial que determinará su destino. Este juicio no sólo ha captado la atención por la notoriedad de Combs, sino también por la gravedad de las acusaciones que enfrenta, las cuales podrían cambiar para siempre la percepción pública del famoso rapero. Según ha informado el juez Arun Subramanian, encargado de llevar adelante el caso, el juicio se llevará a cabo en el año 2025, un año que promete estar cargado de tensiones judiciales y mediáticas. En una audiencia preliminar, el juez determinó que el juicio comenzará el 5 de mayo de ese año, después de escuchar las peticiones del equipo legal de Combs, quienes solicitaron que el juicio se celebrara entre los meses de abril y mayo, en un intento por manejar mejor la complejidad y magnitud del caso, desde que fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. Sean Diddy Combs ha permanecido en prisión, enfrentando un proceso legal que ha dejado a muchos sorprendidos por la severidad de las acusaciones. La detención, que tuvo lugar tras una exhaustiva operación policial, trajo consigo cargos que van desde el crimen organizado hasta la trata de personas y actividades relacionadas con el transporte con fines de prostitución. Estos cargos han generado una ola de indignación y controversia en la opinión pública, donde tanto seguidores como detractores de Combs se han expresado enérgicamente a través de redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, el caso ha estado lejos de ser un proceso judicial limpio y directo, ya que los abogados defensores del rapero han presentado varias mociones con el objetivo de cuestionar las acciones del gobierno en torno a su cliente. Uno de los puntos más polémicos de la defensa de Combs ha sido su insistencia en que el gobierno ha actuado de manera inapropiada, supuestamente organizando una campaña de desprestigio para afectar la imagen pública del rapero y contaminar el proceso judicial. En este sentido, los abogados han señalado acciones concretas, como la filtración de un vídeo en el que se puede ver a Combs atacando a su exnovia, Cassie Ventura, en 2016. Un material que salió a la luz pública de manera reciente. La defensa argumenta que ni Ventura ni ninguna otra persona cercana a los involucrados habrían tenido interés en hacer pública la grabación sin una motivación comercial previa, sugiriendo que en realidad fue el propio gobierno el responsable de la filtración. Según los documentos obtenidos por medios como la revista Variety, los abogados han solicitado que se evalúen remedios legales apropiados, los cuales podrían incluir la descalificación de testigos clave o, en un escenario más extremo, la desestimación de algunos de los cargos presentados contra Combs. Por su parte, los fiscales federales han negado rotundamente cualquier implicación en la difusión del vídeo, argumentando que el gobierno no poseía dicho material antes de que se hiciera público. Además, han defendido con firmeza que las filtraciones no forman parte de ninguna estrategia gubernamental para perjudicar a Combs, insistiendo en que no existe evidencia que los víncule a estos actos. A pesar de estas negaciones, los abogados de Didi han seguido presentando pruebas y acusaciones, apuntando principalmente al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, como uno de los principales actores detrás de las supuestas filtraciones de información. En documentos judiciales recientes, la defensa ha acusado al DHS de hacer declaraciones falsas a la prensa, lo que, según ellos, ha contribuido aún más a la campaña de desprestigio contra su cliente. Un episodio que ha aumentado la tensión, en este caso, tuvo lugar en marzo de 2024, cuando agentes federales ejecutaron redadas en varias de las propiedades de Combs en las ciudades de Los Ángeles y Miami. De acuerdo con los abogados del rapero, durante estas redadas, los agentes, fuertemente armados con rifles de asalto, no sólo esposaron a los hijos de Combs, Christian y Justin, sino que también los maltrataron. La defensa sostiene que este incidente es parte de un esquema más amplio diseñado por el gobierno para destruir la imagen pública de su cliente, quien ha sido objeto de una cobertura mediática que, según ellos, ha sido devastadora para su reputación. La situación de Combs ha sido un tema constante de debate en la opinión pública, donde las acusaciones de abuso físico, coerción y violencia hacia mujeres han sido especialmente alarmantes. Entre las numerosas denuncias que enfrenta Sean Combs, una de las más perturbadoras es la relacionada con los denominados freak-offs. Estos eventos, que supuestamente eran organizados por el artista, consistían en encuentros sexuales que se prolongaban durante varios días e involucraban a múltiples personas. Según las denuncias presentadas, las mujeres que participaban en estos eventos no lo hacían de manera voluntaria, sino que eran forzadas y coaccionadas para involucrarse en actividades sexuales. Además, se afirma que para mantenerlas bajo control, se les suministraban drogas como ketamina, un potente sedante que alteraba su capacidad de resistirse o de tomar decisiones conscientes. Los relatos incluidos en los documentos judiciales describen estos eventos como situaciones de abuso extremo, donde las víctimas eran tratadas de manera inhumana. En muchos casos, las mujeres que lograban salir de estos eventos requerían atención médica urgente debido al abuso físico y al consumo de sustancias, lo que subraya la gravedad de la situación. Además de estas acusaciones de abuso sexual y coerción, Combs también se enfrenta a denuncias de haber estado involucrado en delitos aún más serios, que incluyen el secuestro a mano armada y la quema de un vehículo utilizando un cóctel Molotov en 2011. Este último incidente añade una dimensión aún más grave al caso, pues sugiere que el comportamiento violento de Combs no sólo se limitaba a actos de abuso personal, sino también a crímenes que ponen en riesgo la vida y la propiedad de otras personas. A medida que estas acusaciones han salido a la luz, los abogados del empresario y artista han tomado medidas para limitar la difusión de información relacionada con el caso en los medios de comunicación. En una solicitud presentada ante el tribunal, los defensores de Combs han pedido que se restrinja la divulgación de detalles del caso, argumentando que la cobertura mediática podría comprometer el derecho de su cliente a un juicio justo. También han exigido que el gobierno entregue todos los documentos y correos electrónicos que puedan haber sido filtrados a los medios, en un esfuerzo por controlar la narrativa pública sobre el caso. Por otro lado, una de las figuras clave en este proceso ha sido la cantante y modelo Cassie Ventura, quien ha sido fundamental para visibilizar los abusos sufridos. Ventura ha hecho varias declaraciones públicas sobre su experiencia, señalando el impacto devastador que la violencia doméstica y el abuso psicológico han tenido en su vida. Tras la divulgación de un video en el que se observa una agresión por parte de Combs, la artista recurrió a sus redes sociales para compartir su testimonio, detallando cómo esos eventos han dejado secuelas emocionales y psicológicas profundas. En sus publicaciones, Ventura habló abiertamente sobre el dolor y el trauma que le ha causado esta relación abusiva, aunque Combs intentó disculparse públicamente en una publicación de Instagram, la cual luego eliminó. Sus palabras no han sido suficientes para apaciguar la creciente ola de críticas ni para aliviar el dolor expresado por Ventura. Su testimonio ha servido para subrayar la gravedad de la situación, destacando cómo la violencia y el abuso doméstico pueden afectar profundamente a una persona, incluso mucho después de que los eventos han terminado.